Nissan Tida modelo 2012 con 94 mil kilómetros, hatchback con caja automática, techo corredizo, exploradoras, urines en aluminio, radio con pantalla, dirección electroasistida, espejos y vidrios eléctricos, bloqueo central, cámara de reversa, disponible en 26 millones de pesos. Recuerden 2012 con 94 mil kilómetros, en 26 millones de pesos. Gracias por ver el video.